Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Con la instalación de mesas de diálogo en las que el gobierno del estado se comprometió a dar respuesta a sus demandas integrantes de los más de 30 sindicatos y organizaciones sindicales que conforman el Frente Cívico Social concluyeron su jornada de más de 7 horas de toma a dependencias estatales, federales y municipales La toma que comenzó a las 8 horas de este viernes y que abarcó a más de 400 oficinas públicas de todo el estado concluyó a las 15 horas sin incidentes y sin que se extendiera bloqueos de calles o carreteras Para Cuasar TV, Sandra Saenz En un evento encabezado por el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero compañeros, amigos y familiares rindieron homenaje póstumo a José Manuel Campos Nolasco Policía Ministerial que murió en un enfrentamiento durante el rescate de una mujer plagiada en Lázaro Cárdenas Música Todos los michoacanos nos apretamos mucho la pérdida de un gran héroe que dio su vida en ejercicio del deber Reunidos en el hangar de la Procuraduría de Justicia del Estado Cientos de elementos de la policía ministerial su esposa con quien estaba casado desde hace 3 años y sus padres dieron el último adiós al oriundo de Zamora que llegó a las filas de la corporación hace 5 años con el firme objetivo de servir a la sociedad Para Cuasar TV, Sandra Saenz México es fundamental para España en materia comercial por lo que hasta el momento ninguna empresa ha retirado su inversión por motivos de inseguridad destacó Luis Fernández Cid de las Alas Pumariño embajador de España en México No hay ninguna empresa española que se haya ido de aquí Gracias Hay un gran intercambio entre nuestros dos países México para España es fundamental En entrevista, el diplomático recalcó el importante intercambio comercial que existe entre ambos países en el cual, dijo, México tiene una gran ventaja al ser el suministrador de petróleo para el país europeo Para Cuasar TV, Sandra Saenz Luego de que la Procuraduría de Justicia del Estado se declaró incompetente para conocer del tema será la PGR la encargada de realizar las investigaciones del enfrentamiento donde perdió la vida el policía ministerial José Manuel Campos Nolasco Nos declaramos incompetentes para conocer del tema recabamos las primeras diligencias y se las turnamos a la PGR pues con el antecedente de que este fue un enfrentamiento con un grupo criminal En entrevista, el Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro informó que en el desgrose emitido a la dependencia federal se confirmó la muerte de una mujer que había resultado lesionada durante el enfrentamiento y la detención de cuatro presuntos plagiarios Para Cuasar TV, Sandra Saenz Cuasar TV, las noticias de Michoacán 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 ¡Gracias!